Mesdames y Messieurs, et vous les enfants, le Parc Disneyland va maintenant fermer ses portes. Nous espérons que vous avez passé une agréable journée et que nous aurons très bientôt le plaisir de vous revoir. Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente fin de soirée. Señoras y señores, y vosotros niños, el Parc Disneyland está a punto de cerrar. Esperamos que hayáis pasado un día estupendo y que volváis pronto a visitarnos. Muy buenas noches a todos. Ladies and gentlemen, boys and girls, Disneyland Park is now closing. We hope that you've enjoyed your day with us and that you'll return again soon. Good night and have a safe journey home. Señoras y señores, y vosotros niños, el Parc Disneyland está a punto de cerrar. Nous espérons que vous avez passé une journée indimenticable et que vous retournez pronto à retrouver nous. Vi augurriamo bon viaggio et una magnifique serata. Dames en heren, jongens en meisjes. Het Disneyland Park gaat nu sluiten. We hopen dat jullie een fijne dag hebben gehad en dat we jullie snel nog een keer mogen verwelkomen. Prettige avond en tot ziens!